Estamos a muy pocos días de que comience el verano en el hemisferio sur y las temperaturas ya son acordes al verano. Sí, mañana hay alerta en cuanto a las temperaturas porque no paran de subir, pero nos vamos porque también tenemos una alerta muy corto plazo. Estamos hablando para la noche del día de hoy. Acá no lo vemos el día miércoles, que es en realidad en lo que estamos viviendo. Hay alerta por tormentas fuertes con rafas y ocasional caída de granizo para Buenos Aires, Bransen, Canuelas, Chascomús, General Belgrano, General Paz y también Monte. Tenemos entonces probabilidad de granizo, fuertes ráfagas de viento y tormentas para esta noche. Ya podrían iniciar entonces la lluvia. Sabemos que la probabilidad, como bien decíamos, es baja. Mañana mejoraría. La temperatura no baja, entonces sigue subiendo 23 de mínima, 35 la máxima. Y la sensación térmica que podría alcanzar los 38 grados. Ojo con el día de mañana. Hay que mantenerse bien hidratados, con protector solar, por supuesto. Y fresquitos, con agua todo el tiempo, evitando los horarios pico, donde uno tiene que evitar tomar sol y exponerse al sol. Realmente mañana va a ser una jornada muy dura. El día de hoy ya tuvo temperaturas muy altas. Hacía muchísimo calor en la tarde de este miércoles. Mañana se espera que tal vez con las tormentas se empiece a bajar la temperatura. Pero por ahora la alerta está para los 38 grados de sensación térmica que se podrían llegar a dar entonces el día jueves. Viernes, 21 de mínima, 27 la máxima. El viento del sector sur que empieza a bajar la temperatura. La inestabilidad, la probabilidad de algunas lluvias fuertes. El sábado y el domingo, como bien decíamos, mejora. 31 la máxima para el sábado. 17 la mínima, un cielo parcialmente nublado. Y el domingo, que va a estar bastante agradable. 20 de mínima, 28 la máxima. Inestable para las últimas horas del día domingo. Dijimos que arrancábamos la semana ya con lluvia el día lunes. Pero atentos a esto. Entonces, en las próximas horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, hay alerta por tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento. Atentos para hoy, a la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros pensamos que tal vez podemos llegar a zafar de la lluvia. Mañana se esperan, entonces, temperaturas elevadas. Y hasta que no se dé la lluvia del día viernes, la temperatura no baja. Atentos con también el día jueves y las temperaturas que podrían alcanzar de sensación térmica a los 38 grados. Entonces, alerta total, entonces, para la provincia de Buenos Aires y para varias provincias también de la... Y el alerta también tiene que ver con que en la Argentina no terminó la toma de tierras. Quizá no tiene la contundencia que pudimos observar en algunos meses atrás, pero el problema sigue muy vigente, sobre todo en el sur de nuestro país, donde las discusiones y la toma de terrenos de parte de comunidades denominadas o autodenominadas mapuches, sigue siendo una cuestión permanente.